Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor por tu inmensa gloria, te damos gracias Señor, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, atiende a nuestra súplica, Tú que estás a la derecha del Padre, en piedad, en piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor y al Físico, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 Amén.